Sábado de la sexta semana de Pascua, del Evangelio de Juan 16, 23b28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me creéis, y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. La fe es un regalo de Dios. Por mucho que el hombre se esfuerce, es imposible que consiga la fe. Sin embargo, para todos, Cristo presenta un camino, la oración. Pedid y recibiréis. Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Jesús se va al Padre y deja un hueco que nadie puede llenar. Frente a la tristeza de la despedida, promete una alegría completa. La oración al Padre en su nombre. Esto es, nos abre la puerta de comunicación y confianza total en el Padre. Nos asegura el amor que el Padre nos tiene y nos garantiza su amistad. No hay amistad como la suya. Piensa en nosotros y en nuestra felicidad. Piensa en mí. Y se ofrece a mediar para que lo que yo pida al Padre, que me ama como hijo, se me conceda. Así pues, el verdadero orante, decía San Francisco de Sales, permanece ante Dios como niño ante su Padre, poniendo en él toda su confianza. O bien, como un criado que sirve bien a su amo, pues no va todos los días a pedirle su paga, pero sus servicios piden suficientemente por él. Pidamos que nunca perdamos de vista nuestra dignidad de hijos de Dios y que seamos consecuentes con esta gran dignidad que nos ha otorgado. Porque sabiéndonos hijos amados del Padre, no hay nada que temer. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.